Me gustaría destacar el compromiso del sector bancario con el colectivo de personas mayores. A raíz del acuerdo que presentamos en febrero del año pasado, el 81% de las oficinas del sector ha ampliado su horario y está atendiendo de forma presencial el servicio de caja de 9 a 2 de la tarde. Esto es el doble de las oficinas que anteriormente atendían con este horario. Esto ha permitido beneficiar a 6 millones de clientes, que son dos tercios de las personas de más de 65 años de España, y 1,6 millones de clientes mayores también han sido atendidos por línea telefónica con un gestor personal. Esto es con una persona y no con un robot. Creo que otra de las mejoras importantes ha sido la adaptación de cajeros y de apps para adaptar el tamaño de la letra y aumentarlo un poco, igual que simplificar el menú que directamente te aparece para que sea más intuitivo y más fácil de usar. Estas medidas las hemos implementado en cuatro meses solo. Las hemos podido comentar con distintas asociaciones, plataformas, colectivos de pensionistas y de mayores, incluso con el propio señor San Juan, que han valorado positivamente el esfuerzo del sector por las mejoras introducidas. Sin duda, vamos a seguir trabajando por mejorar la atención personalizada.